Antes que fuera construido Boulevard Niza, Rafael Chaparro Madiedo vagaba por las calles en su adolescencia, quizás buscando Pintomate. Naciste el 23 de diciembre de 1963. Estudiaste en el colegio El Betia. Te recordamos propio en las nubes. También recordamos que estudiaste filosofía y letras en la Universidad de los Andes. Allí fundaste la revista Ojalata. También estuviste tras la producción de Sociedad, Cuac y La Brújula Mágica. Una noche viajaste a Cuba para tomar un curso de guiones con García Márquez, pero también viajaste a París a visitar la tumba de Jean Morrison. Una madrugada del 18 de abril en la clínica Santa Fe, el lupus te quitó la vida. Te amo, perro. Quiero que por favor rompas el vaso donde tomaba vodka y quemes las fotos de los paseos a la playa. Quiero que arranques mi olor de tus silencios, de tus soledades y de tus domingos rotos. Te amo, perro. Rafael Chaparro Madiedo